De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así, comenzando otro libro también Ayer veíamos que Pablo le escribe a los hebreos ¿Y por qué? Porque estaban pasando por un momento difícil Y veíamos, y tú y yo, hoy día, tu país, mi país Tu familia, la mía ¿Estamos pasando por problemas difíciles? Sí Muy difíciles dirán otros Otros dirán, no, la mía no Bueno, hay que preguntarse Porque eso hay que reconocer No tapar Todos tenemos problemitas chicos, grandes Pero reconocerlo Porque el mayor daño que nos podemos hacer Es seguirle la corriente a Satanás Que quiere que no, si no es poquito No es una mentira chiquitita Piensa, no, no te preocupes Si no, si eso que sacaste Es chiquitito Que él lo va a notar Si tú lo necesitas El otro tiene tanto Y así nos va tentando Y nosotros vamos muchas veces cayendo En eso decía, si lo que estamos viendo hoy día Está lo mismo Ayer era malo, bueno, pero hoy día es bueno Es malo para que lo haga el otro Porque si yo lo hago es bueno Entonces, esos momentos de crisis Es lo que Pablo manda a su cartita Y nos manda a nosotros hoy día también Para ver, para ayudarnos Y mira, en Hebreos 2.1 Mira lo que nos dice Y el Espíritu Santo que le hemos pedido Que nos ayude Nos va aclarando Exhortación a superar la negligencia Eso tiene como subtítulo Ah, tremendo Exhortación que nos manda Nos pide Que superemos la negligencia Ya Así que veamos Que nos dice En el 2.1 Por eso es necesario Que atendamos Más y más A las enseñanzas recibidas No sea que andemos A la deriva Palabra de Dios Palabra de Dios Esta palabra que decimos Que es amor Amor y amor Es necesario Que atendamos Más y más A las enseñanzas recibidas Más y más Nos han enseñado Nos dicen las cosas Pero nosotros No, hoy día no Si no Está todo Está aquí Voy a aprender más ¿Ya? Con lo que sé suficiente Bueno, y eso Que supiéramos Que fuera suficiente Tenemos que ponerlo en práctica Pero frente a la realidad Del Señor No hay más enseñanzas Es la misma enseñanza Hace dos mil años La palabra de Dios Hace dos mil años Es viva y eficaz hoy ¿Qué significa? Que atendamos Que la hagamos realidad Que no la tengamos Solo en la mente Porque muchas veces Nosotros Hoy yo me lo sé Todo en memoria A mí Ay, de eso no me hable Los mandamientos Todo y todo No, si lo que La palabra que está ahí En la Biblia Todo, todo lo sé ¿Y qué sacamos? ¿Qué sacamos? Si solo está En esa mente Y no pasa Al corazón Y del corazón Que se hace amor Con el Señor Lo hacemos vida Y eso es lo que necesitamos Hoy día Por eso estamos en crisis Hermanos queridos Por eso Estemos atentos A esta palabra del día Atendamos Más y más A las enseñanzas Recibidas No sea Que andemos A la deriva Hoy día Sí, no Tibios Por ahí ¿Sabemos? Ah ¿Qué sabemos? Que Jesús dice Frío o caliente A los tibios Los bonitos Eso es Que andamos A la deriva Ah Un botecito Que no tiene El timón bien fuerte Viene el viento Por acá Se va para allá Viene el viento Por acá Y eso hacemos Cuando no tenemos A nosotros Al Señor Bien Un día nos dicen Anda para aquí Y voy No Tú y yo Tenemos un norte Que es el Señor Y nada de andar A la deriva Sino en el camino Del amor del Señor Es a la tierra El que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda La tierra ¿Quién será el hijo De Dios? El esperado por todos Cuando vendrá el salvado El pueblo duerme Y no sabe Que el carpintero Es peor Durante años Durante años Y años Del padre Oír la voz Que dijo Vamos Ya es tiempo Entonces Toda la historia Ya tembló Viento de Galilea Besa al hijo De Dios Despídelo Del pueblo El niño Ya creció Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al hijo De Dios Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Ya es el divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia Sandalia en mano Salió Queriendo sentir El frío Que su alma entera Inundó Su gran destino La vida Su precio Su precio Sería sangre Y dolor Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al hijo De Dios Despídelo Del pueblo El niño Ya creció Viento Viento de Galilea Viento de Galilea Rumbo Al cordón Salió Despídelo Del mundo Comp в hand Ya es el divino Señor, despídelo del pueblo, el niño ya creció. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.